Soy la doctora Linda Van Eldet, científica biomédica respaldada por American Health Assistance Foundation. Realizo estudios de investigación destinados a descubrir tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. Porque en los Estados Unidos, más de mil personas desarrollan Alzheimer cada día. En nuestro sitio internet puede aprender cómo vivir con esta enfermedad o cuidar a alguien que la padece. Llame al 1-800-437-2423 o visite ahaf.org para recibir un folleto en cómo entender la enfermedad de Alzheimer. Gracias por ver el video.